Hola a todos bienvenido a la parte 2 de como descarga e instalar de Garrysmod ahora los extraimos Primero extraimos la parte 1, después la parte 2, y después la parte 3 Yo no los extraeré, porque ya lo hice Y ahora les mostraré como quedara Los tienen que extraer todos en una carpeta Como verán el archivo que contiene el Half-Life 2, bien y sin el archivo Materials, yo después los subiré y solo denme tiempo carajo Bueno esto fue todo, suscribanse, adiós